Bienvenidos una vez más a Amarul Love. Yo soy Raquel Vargas y el día de hoy vamos a realizar este lindo mordedor. Para esto vamos a utilizar algodón, en este caso estoy utilizando un calibre delgadito para usar aguja de 2 milímetros, un arito de madera, tijeras y marcador de puntos. Nuestro rellito de madera, el que estoy utilizando el día de hoy, tiene 7 centímetros de diámetro. Vamos a iniciar con un aro mágico y vamos a levantar una cadeneta y hacer 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar nuevamente 6 puntos bajos. Cuando tejemos estas primeras vueltas, normalmente se nos tiende a ir hacia adentro. Entonces le damos vuelta a nuestro tejido y vamos a pasar a nuestra vuelta número 3. Recordemos cerrar muy muy bien esta puntica del aro mágico. Ahora para nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, esto lo vamos a hacer 3 veces. Para nuestra vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento, nuevamente lo vamos a hacer 3 veces. Al final de esta vuelta tenemos 12 puntos bajos. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer nuevamente 12 puntos bajos, es decir, vamos a trabajar sin aumentos. En nuestra siguiente vuelta, que sería la número 6, vamos a trabajar realizando 3 puntos bajos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 15 puntos bajos. En nuestra vuelta número 7 vamos a trabajar realizando 4 puntos bajos y un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. Vemos que ya se nos va formando el piquito. Para nuestra vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 21 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 9 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos 3 veces, es decir, haremos 24 puntos, repitiendo la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Continuaremos realizando 1 punto bajo en cada punto de base en las vueltas 10 y 11, es decir, vamos a tener 24 puntos bajos en cada una de estas vueltas. En nuestra vuelta número 12 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución 3 veces. Terminamos con 21 puntos bajos. En nuestra vuelta número 13 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución y esto al final nos va a dar un total de 18 puntos bajos. En nuestra vuelta número 14 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y esto al final nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Recuerden que esta secuencia se realiza 3 veces, 4 puntos bajos, una disminución. A partir de la vuelta número 15 vamos a trabajar sin disminuciones, realizando un punto bajo en cada punto de base, es decir, vamos a tener 15 puntos bajos al final de cada una de las vueltas. Ya estamos terminando nuestra vuelta número 57 y a partir de aquí vamos a pasar a hacer la otra orejita y habremos terminado. En mi caso yo realicé 57 vueltas de 15 puntos bajos, pero ustedes podrán hacer más o hacer menos si quieren las orejas más larguitas o más corticas. Estos 57 puntos nos van a medir aproximadamente 20 centímetros. Esto es para que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar su tejido. Si ustedes sienten que esas 57 vueltas son mucho más largas o más corticas, podrán hacer más o menos vueltas para que les dé el largo que deseen. Recuerden igual que dependerá también del material y del arito que estén utilizando, si es más grande o más pequeño. Ahora para nuestra vuelta número 58 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento y esto lo vamos a hacer 3 veces. Para un total de 18 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 59 vamos a trabajar realizando 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para un total de 21 puntos bajos. Ya estamos haciendo nuestro aumento y esto lo realizaremos 2 veces más. Pasamos ahora a nuestra vuelta número 60 donde realizaremos 6 puntos bajos y un aumento. Esto nuevamente 3 veces. Ahora durante las vueltas 61 y 62 vamos a trabajar sin aumentos realizando un punto bajo en cada punto de base. Es decir, vamos a tener un total de 24 puntos bajos en cada una de estas dos vueltas. Y 24 puntos bajos ahora vamos a pasar a nuestra vuelta número 63 donde realizaremos 6 puntos bajos y una disminución. 3 veces. Para un total de 21 puntos bajos. Aquí ya estoy haciendo mi primera disminución. Voy a repetir esto 2 veces más y tendremos como les contaba los 21 puntos bajos. En nuestra vuelta número 64 vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para un total de 18 puntos bajos. Acá ya estamos haciendo mi primera disminución después de los 5 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 65 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Esto lo haremos 3 veces para un total de 15 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 66 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución para un total de 12 puntos bajos. 4 puntos bajos y una disminución para un total de 12 puntos bajos y una disminución para un total de 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 69 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución para un total de 9 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 69 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución para un total de 9 puntos bajos. Y en nuestra vuelta número 70 que será nuestra última vuelta vamos a hacer nuevamente 6 puntos bajos. 6 puntos bajos y una disminución para un total de 18 puntos bajos y una disminución para un total de 13 puntos bajos. y con la ayuda de la aguja lanera vamos a cerrar muy bien esta parte superior vamos a tomar, bueno en mi caso yo siempre tomo esta hebrita externa de los puntos y cierro muy muy bien después escondemos nuestra hebra, vemos que quedó perfectamente cerrado por aquí vamos a hacer otro nudito, siempre rematamos muy bien para que no haya ni riesgo de que se nos vaya a soltar recordemos que esto es un proyecto para bebés, entonces es ideal que no nos vaya a quedar ninguna hebrita por fuera que todo nos quede muy muy prolijo recomiendo el algodón porque es un material idóneo, es antialérgico entonces va a funcionar muy muy bien para los peques aquí ya tenemos listo nuestro tramo las dos orejitas ahora vamos a traer nuestro aro de madera en mi caso estoy trabajando con uno de 7 centímetros de diámetro vamos a pasar una de las orejitas por el centro después le vamos a dar la vuelta por encima del arito vamos a ir cuadrando y luego le damos toda la vuelta aquí lo vemos vamos a girar nuestra orejita y la vamos a pasar y así nos han quedado listas esta sería la parte de atrás vamos a darle muy bien la formita podemos jalarlo más podemos subirlo si queremos que las orejitas nos queden más larguitas y más ajustado o bajarlo de acuerdo a como queramos y así se nos va a ver por la parte delantera ven queda súper súper bonito es súper fácil de realizar muy práctico aquí tengo otro en un color pastel también súper lindo recuerden que es un proyecto súper lindo fácil de realizar funciona muy bien para estimular a nuestros peques en esas primeras etapas también en la etapa de la primera dentición muy importante utilizar material natural preferiblemente orgánico que no vaya a generar moticas y que tampoco use tintes tóxicos y demás porque es muy probable que estos se los lleven los babies a la boquita entonces espero que hayan disfrutado nuestro tutorial del día de hoy recuerden suscribirse a mi canal darle me gusta activar las notificaciones y nos veremos en un próximo tutorial un abrazo y como siempre la mejor energía chao